Ante ti me acerco hoy Me presento tal y como soy Mi pasado lleno de dolor Tu espíritu me levantó Muchas veces intenté caer Pero aún así seguiste ahí Me recuerdas que no soy mi error Tú me llamas un hijo de Dios Mi esperanza está en tu gran amor Tu gracia triunfa sobre el juicio Más grande que el pecado Tu amor no tiene fin Tu bondad Dios Me lleva a arrepentirme A tu corazón Tu corazón Anhelo Dios Pareciera ser que un pecador No pudiera recibir perdón Pero al pródigo tú llamarás Bienvenido a casa Bienvenido a casa me dirás Tu gracia triunfa sobre el juicio Más grande que el pecado Tu amor no tiene fin Tu amor no tiene fin Tu bondad Dios Me lleva a arrepentirme A tu corazón A tu corazón Tu corazón Tu corazón Anhelo Dios Anhelo Dios Solo a Cristo yo me rindo Todo Todo se lo entrego a Él Todo se lo entrego a Él Para siempre en Él confío Para siempre en Él confío A su lado viviré Solo a Él Solo a Cristo yo me rindo Solo a Cristo yo me rindo Todo se lo entrego a Él Todo se lo entrego a Él Solo a Él Para siempre en Él confío Y a su lado viviré Tu gracia triunfa sobre el juicio Más grande que el pecado Tu amor no tiene fin Tu bondad Dios Me lleva a arrepentirme A tu corazón Tu corazón Tu gracia triunfa sobre el juicio Más grande que el pecado Tu amor no tiene fin Tu bondad Y tu bondad Dios Me lleva a arrepentirme A tu corazón Tu corazón Amén 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 Gracias.